Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, hace mucho no subía video... No mentira, no, yo he estado subiendo video seguido, weón. El día de hoy, pues para los que son nuevos, no sé, para los que... Bueno, para quien sea, para los que quisieran saber, quería hablar acerca de un tratamiento dermatológico que yo estoy realizando hace aproximadamente unos... Bueno, hace unos meses, desde... Octubre del año pasado, se puede decir, el caso es que he estado tratando mi acné y toda esta vuelta con isotretinoína, que son unas pastillas que prácticamente es como un concentrado de la vitamina A, y eso lo que hace es reducir el tamaño de tu glándula sebácea, ¿sí? De la cosita que tiene la piel, que hace que te salgan granos y toda esta vuelta. Entonces, yo, es con esto, o sea, hay como dos marcas bastante conocidas, una es esta que se llama Roacutan, y la otra es esta que se llama Raytrim, que bueno, vienen de A30, y esta vaina, yo les voy a hablar, es como de los efectos, y como para que, ¿cómo decirlo? Para que estén preparados y para que lo piensen bien. Esto es bastante fuerte, es para las personas que sufran de acné, pero... De ese acné, pero hijueputa, weón. Los doctores le dicen acné quístico, acné grave, no, pero para mí es un acné, pero cosa hijueputa. Entonces, es para esas personas, para que lo piensen bien, para las chicas es un toque más delicado, porque no pueden quedar embarazadas en caso de que estén haciendo ese tratamiento, porque el niño les va a salir deforme, así, así... No me entiendas, es molestando, no se ofendan. Bueno, el caso es que el niño, pues, puede sufrir malformaciones, y esto acá dice... Entonces, para que, pues, las chicas lo tengan en cuenta, por eso las ponen a planificar. Si no están planificando, pues, dos por uno, porque se los pueden echar adentro y no pasa nada. No me entiendan, muchachos, es molestando. El caso es que, bueno, esta vaina es súper fuerte, súper, súper, súper fuerte. Yo que conozco de drogas, por experiencia, esta mierda es muy fuerte. Te reseca los labios, te reseca los ojos, te reseca la nariz, y más si echan cocaína, baila, muchachos, eso les queda vuelto mierda allá adentro. Te produce cansancio excesivo, te baja la visión nocturna, o sea, no vas a tener una visión nocturna tan buena como antes. A veces te da la depre, la de prenderlo. No mentiras, pero si ustedes, digamos, que son sensibles, mantienen a veces como un poquito de depresión y les afecta en particular este tema del acné, o sea, que tienen como, digamos que más probabilidades de ser depresivos, esto a veces a uno lo coge como un poquito y lo afecta y te da depresión, te da un poquito de bajez emocional. Estos son los más representativos, puede causar otros efectos adversos, pero bueno, X. Entonces, al tomar, no puedes tomar, yo la verdad no me he embriagado mientras estoy en este tratamiento, solamente máximo me he tomado unas 7 cervezas, y eso pues no me pasó nada, sobreviví, estoy aquí, pero pues aún así yo les doy un consejo que se cuiden con esto, que no se pongan de locos, no tomen aguardiente, whisky, cosas que tengan un elevado grado de alcohol, si lo van a hacer. Fumar, no hay problema, no hay problema con que fumen, ni cigarrillo, ni hierba, no, no hay problema. Creo que con el LSD tampoco, porque no afecta como tal tu hígado. Creo, ¿no? Averigüen, investiguen, indaguen, no se coman lo que yo les digo de una vez, el cuento. Y en general, son muy buenos los resultados que se obtienen, sino que, que lo hagas un ciclo una vez, no significa que te vaya a curar de por vida. Porque esto que yo estoy haciendo de este tratamiento ahorita, realmente es como el tercero que yo hago en toda mi vida. Uno lo dice cuando estaba muy chiquito, tan, re bien, al final la carita te queda full, y luego como a los 4 meses, otra vez, y yo como que, que putas, pero si ya había hecho esa mierda, yo creí que ya había quedado bien, tal, bla, bla, la, paila, paila, o sea, desilusión. No, entonces hagamos el segundo ciclo, y hagamos el segundo ciclo, y yo, ay, bueno, hijueputa, pero como no es su plata, bueno, hagamos el segundo ciclo. Tal, y empecé a hacer el segundo ciclo, ta, 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 como a mitad del ciclo, como a tres cuartos, mitad, yo me aburrí, me cansé de esa mierda, de que se me resecara la piel, te reseca el resto la piel, y yo no, la chimba a bajar esa mierda, y dejé el tratamiento, y lo dejé ahí nomás. Obviamente se me volvió a brotar la cara, ta, 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 pero entonces empecé a hacer tratamientos como alternos, con medicina homeo, bueno, como cuidándome de la comida, tomando agua, como meditando, controlando el estrés, todo este tipo de cosas que reducen tu acné, y empecé a hacer eso, ta, 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 ta. Me dio resultados, lo, digamos que lo piloteé un poquito, luego, el año pasado tuve otra bajona, así, baila, depresivo, mi año pasado, el 2018 fue horrible, ese año fue muy feo, y como que dije, y como que inicie otra vez, como que bueno, hagámosle otra vez a ver qué pasa, sí, y estoy en estas, los primeros meses de tratamiento, se te va, o sea, si es solo con esto, se te brota resto la cara, o sea, resto peor que antes, pero es normal, ese tiempo, esas tres semanas, cuatro semanas, pues te puedes quedar en la casa, no sé, viendo películas, masturbándote, no sé, lo que tú quieras comiendo, no puedes tomar, no puedes comer alimentos lácteos, cosas que tengan azúcar, grasas, como cuidándote normal del acné, ¿sí? O sea, comidas que no, que tú sabes por sentido común que te van a agravar el acné, lo que les dije, azúcar, grasas, grasas, harinas refinadas, lácteos, ese tipo de cosas, entonces, ¿qué pueden tomar? Pues leche de almendras, las, pollo y el carne, pues, cocinados en vez de frito y tal cosa, eso para que no se te empeore, ¿sí? En ese tiempo, en ese tiempo tienes que cuidarte mucho, pero en ese tiempo lo que hacen también es darte antiinflamatorios, para que, o sea, te dan antiinflamatorio y luego acabas eso, inicias con esto, para que no te dé tan duro esa transición, entonces más bien el golpe pega un toquecito suave. Eso es, en general, cuando acabas la piel, se te queda muy limpia, no sé si ustedes alcanzan a ver, pues, obviamente, mejoraba bastante. Yo, la verdad, tengo una autoestima muy alta, porque ponerme a subir videos en YouTube con la cara vuelta a mierda, uff, entonces eso les cuento. Tener más que todo cuidado con el alcohol, se pueden hacer tatuajes, sobrado, yo durante esto me he dicho varios, la verdad, no hay problema. ¿Qué otra cosa? Yo creo que lo que más afecta es como que uno mantiene cansado, o sea, uno mantiene bastante agotado, a veces te da la depre, mantienes con los ojos resecos, pero cuando tú empiezas a verte la cara bien, como que uno dice, bueno, pero pues, ¿vale la pena? ¿vale la pena? y tal cosa. Las pastillas son algo costosas, si uno las compra a través del estado, salen como a 100 mil pesos colombianos cada 30 pastillas, si las compras en otro lado, salen un toquecito más caros por privados, pero necesitas la fórmula médica. Por lo general son, un tratamiento de eso depende de tu peso, pero puede rondar los 8 mil miligramos de isotretinoína, o más o menos por esos lados, lo puedes hacer en 12 meses, tomándote una diaria, o lo puedes hacer en 6 meses, por ejemplo, eso es más o menos, no, aproximado, dependiendo de tu peso, o lo puedes hacer en 6 meses, o menos tiempo, o más tiempo, tomándote dos diarias, que es lo que yo estoy haciendo. Entonces ya, por ahí dentro de mes y medio yo acabo esto, ya me puedo embriagar, tranquilamente, y ¿qué más les podría decir? Pues el tratamiento sale algo costoso, porque hagan cuentas, vean todas estas cajas, o sea, son resto de cajas, resto, 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 y cada una vale 100 mil pesos, entonces hagan cuentas, y entonces, eso es como mi enseñanza, como explicarles que, esto es más o menos lo que causa eso, pero tiene unas ventajas bastante grandes, no es seguro que te cure completamente, cuando acabes el tratamiento, lo que les decía, reduce la, el tamaño de la glándula sebácea, pero pues eso es hormonal, y tienes que también cuidarte con la comida, porque pues si no te cuidas tú, pues nadie lo va a hacer por ti, entonces en resumen es eso, que se cuiden con esto realmente, porque el acné es algo bastante grave, a uno lo deprime mucho, lo pone muy inseguro, pero cuando tú afrontas eso, y cuando tú superas esa etapa, uff, tú te vuelves capo, te vuelves bastante seguro de sí mismo, te vuelves una persona fuerte, porque esas, esas etapas así, padelas de tu vida, son las que te hacen más, como más, decirlo, de un carácter fuerte, que, las personas no puedan lastimarte tan fácilmente, pero si has llegado a ese punto bajo, en donde estás, pero en la inmunda, y tú superas eso, uff, eso es muy bueno mentalmente, o por lo menos yo siento eso, entonces pues, eh, lamento que no me haya chuteado en este video, que no haya consumido nada, solo he consumido esto, con el almuerzo, ah, se consumen con las comidas, eh, te pueden recetar, o sea, te recetan cremitas, eh, para la resequedad, manteca, cacao para los labios, gotas artificiales, para la nariz, suelo fisiológico, eh, te tienes que aplicar bastante bloqueador, porque la piel se pone más sensible, así como mi ex, toda sensible, no me entras, pero si la piel se pone sensible, entonces no puedes dejar que le dé mucho el sol, porque, te va a hacer más daño que antes, en general es bien, uno ya después se acostumbra a los efectos, y, y pues espero, si lo están planeando hacerlo, pues, pueden hacerlo, ¿por qué no? si tienen otras alternativas, yo les diría que las hagan, si no están tan mal de la cara, yo les diría que las hagan, esto es para personas que yo digo, perro, usted está mal, usted aún, ya le duele, ya, ya uno como que dice, huevón, hágale, porque, ya me da cagada con usted, sí, pero si a ustedes les salen espinillitas, y maricaitas así, normales, no, no, hagan otras cosas, cremitas, cuídense con la alimentación, pero yo lo digo porque, paila, o sea, yo algún día haré un video, de la época depresiva mía, y les voy a mostrar fotos, y ustedes van a decir, huevón, que uno rea ese man, huevón, entonces, es, es verdad, es para que lo tengan en cuenta, espero les haya gustado este video, que es un video, recomendativo, es un video, para que ustedes aprendan, para que ustedes, indaguen un poquito sobre esto, porque esto es una introducción, pero ustedes entrando, a muchos sitios, averiguar, pues ustedes se dan una idea más clara, hay personas a las que les funciona la primera vez, hay otras que tienen que hacerlo dos veces, hay otras que tres veces, pero pues, paciencia, entonces espero les haya gustado, los dejo, y les envío un besito, se cuidan.